Música En mi corazón, en tu luz de luna, me parezco, yo quiero ver, como yo toqué, en tu acceso, te robaré, por mi vida al diablo, te mueraré. Música En mi corazón, en mi corazón, me quema la noche, y me va a ver, se sabe tu casa, te llame tu casa, te llame tu casa, no te quise, se da tu puerta, no te quise, se da tu puerta, no te quise, y nos marchará, como yo toqué, en mi tiempo, yo quiero ver, como yo toqué, por mi vida al diablo, te mueraré. Música